Aquí ya estamos viendo lo que es la atracción de Big Thunder Mountain, estamos pasando por Frontierland y eso que está ahí que se ve con luces muy brillosas, eso es como un arcade que tienen que tú puedes jugar, es como un shooting arcade, pero tienes que pagar los tokens aparte pero puedes jugar ahí si tú quieras Ahí estamos viendo también el barco de Vapor que pasa por ese río al frente de Liberty Square Ahí caminando por el tablado, esa misma noche me di cuenta Qué bonito se ve ese barco, siempre me gusta verlo de noche Me di cuenta esa misma noche que tú puedes ver una atracción, la cual es una de mis favoritas Puedes ver a la atracción de The Haunted Mansion La puedes ver desde ahí, puedes ver la casa de ese tablado Se la voy a enseñar ahora, mira Y la casa está justamente ahí, eso rojo y azul que ven ustedes es la casa de The Haunted Mansion Es obviamente la fachada, no es la casa como tal O sea, no es una casa como tal, sino que es la fachada de la atracción Pero ahí se puede ver desde el tablado de Frontierland Ahí entonces estamos ya pasando de Frontierland a Liberty Square Y ahí entonces pues pueden ver diferentes edificios Ahí también donde está ese logo con el arbolito Ahí pueden ver lo que es la Campana de la Libertad Y justo al lado está el árbol que representa las trece colonias En esa sección también Justamente ahí al frente de ese espacio abierto que hay Ahí ustedes lo pueden ver en esa esquinita que les menciono ahorita Y ahí también pues está el tablado O más bien el... Ahí pues está la atracción de los presidentes Y ahí entonces está como el puerto, ¿no? Para coger el barco de vapor que está ahí en ese lago Eso a mano derecha es un restaurante Esa sección tiene varios restaurantes Tiene como dos o tres restaurantes Y tiene muchas tienditas para tú comprar Recuerditos y cosas de Disney Ahí nosotros estamos caminando para lo que es La atracción de The Haunted Mansion Que es la atracción que nos vamos a ir Esa atracción es una de nuestras favoritas Y casi siempre que vamos al parque pues vamos a esa atracción Depende si está muy lleno o no Ahí está Momento Mori Ahí que es eso que está ahí Que es la tienda de recuerdos de esa atracción en específica Ahí la muchacha nos estaba explicando O nos estaba pues diciendo Como mi esposo es handicap Pues nos estaba diciendo si él podía pues pararse de la silla Y caminar o si necesitaba quedarse en la silla de ruedas Porque nosotros siempre que vamos a la atracción Ahí está la fachada de la casa que se puede ver del otro lado Nosotros siempre que vamos a todas las atracciones Siempre pasamos por la línea regular Porque hay dos líneas Está la línea express y está la línea regular Para la línea express pues tienes que pagar Y para la línea regular pues no Y entonces pues nosotros pues vamos por la línea regular Y Este Mira aquí tengo otra vista del barco de vapor Este Y ahí pues entonces ellos nos preguntan Dependiendo verdad Si necesita la persona bajarse del Del scooter o del carrito O se puede caminar por su propio pie o no Esa sección también es parte de la fila Y es muy entretenida Pero si no hay mucha fila Ellos simplemente la cierran Y entonces pues tú Pasas por el Por ese sitio Por donde estamos caminando nosotros Este Y ahí pues ya estamos haciendo la fila Para entrar a lo que es El pre-show Ahí sería como el espacio que hay En lo que ellos pues reciben a los visitantes Y entonces Ahí Pasas a otro cuarto Donde te dan El pre-show O el show Antes De La atracción Y obviamente pues también Van a ver La atracción completa Porque Se las voy a A grabar para que la vean Ahí estamos entrando Al pre-show Este En ese show Pues ellos Pues siempre te dicen Que no te pegues a las paredes Porque pues las paredes se mueven Este Ellos siempre te dicen Que te quedas en el centro Del Lo más posible Despegado de las paredes O en el centro De el salón Para que así pues Tengas una vista Completa O este Más seguro No te vayas a pinchar con las paredes Y eso Porque pues las paredes son Se mueven Son cuatro Cuadros diferentes Y cada uno de esos cuadros Pues te va Dando una ilustración De lo que está Pasando En el fondo Del cuadro O sea en la parte de abajo Porque los cuadros Pues van subiendo Y van revelando La imagen completa Y al final En el techo Pues también te dan Otra Sorpresa De lo que pues pasa En la En la casa Y aquí lo voy a dar Como un pedacito Del pre-show Antes de la Atracción Antes de entrar Find A way Out A way A way Of course There's always My way Someone was hanging al terminar la atracción pasamos por ese pasillito ese pasillo va de un extremo al otro va desde donde está el precio que hay un pequeño pasillo hasta la salida que es donde estábamos porque porque pues mi esposo es handicap y entonces tenemos que entrar por la salida de la atracción básicamente pues es por donde todo el mundo sale de la atracción normal por ahí es que se entra si eres handicap o si tienes algún acompañante que utiliza scooter o silla de ruedas por ahí es por donde te van a mandar para que esperes a decir que esperes para subirte a la atracción una vez que el mundo baja pues entonces tú este vas acompañado de uno de los cast members y entonces ellos te te acompañan hasta la atracción porque porque esa atracción tiene una una correa que es como una una cinta que pues se mueve o sea que es como una base movible entonces pues tienes que ellos tienen que detenerla para que entonces la persona handicap se pueda subir a la atracción y entonces una vez que eso pasa y te subes a la atracción pues ya entonces ellos me dan paso a que no le dan paso pero hace que pase a la otra parte de la atracción a donde los demás visitantes pues entonces se suben a la atracción aquí ya la atracción empieza y pues por eso se ve oscuro ahí me estoy grabando yo pero no se ve porque está bien oscuro ahí entonces estamos pasando por él de la parte de la atracción de la salida a lo que sería la entrada general o regular para las personas que no son el hándicap y ahí entonces les dejo con la atracción este es el ámbicap y ahí todo el día todo el día todos los días Oh, yes. And no flash pictures. We spirits are rightfully sensitive to bright lights. Our library is well-stuffed with priceless first editions of ghosts and marble busts of the greatest ghost writers the literary world has ever known. They have all retired here to the Haunted Mansion. Actually, we have 999 at the Haunted Mansion. But there's room for a thousand. Any volunteers? If you should decide to join us, final arrangements may be made at the end of the day. Oh... Hope you come. What are you waiting for? Is it a weird thing in here? Please come on, let's surprise you. ¡Gracias! 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 They have selected you on that day on you anyway ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y entonces, pues ahí, en esa sección donde está Rapunzel, realmente no hay una tienda. Lo que hay es como una representación de la película en esa pequeña sección. Y una, pues, y los baños y la torre que se ve justamente al lado de The Haunted Mansion. Justamente al salir, si tú miras para arriba, a mano izquierda, puedes ver la torre de Rapunzel. Eso también está en esa pequeña sección del parque, pero no es mucha la representación que se le da a ella en ese parque. Y, pues, ahí, como dije, ya estamos en Fantasyland. Y estamos caminando por lo que es el área, como yo le digo, el área central donde está el carrusel del Príncipe Charming. Y, pues, ahí pueden ver un poco mejor cómo se ve esa área del parque en horas de la noche. Ya un poco más tardecito, casi, casi, a punto de casi cerrar el parque. Que no era, que no estaban cerrando, creo que eran como las nueve y media y ese día, si no me equivoco, cerraba como a las once. Solo le faltaba tiempo para que cerrara. Pero ahí pueden ver unos visuales de cómo se ve el carrusel del Príncipe Charming. Y, como se pueden ver, Filler Magic, que también está ahí. Y varios de los restaurantes que también están en esa área. Aquí estamos pasando, pues, por lo que es, como ya mencioné, el carrusel del Príncipe Charming. Y también estamos viendo ahí a la Filler Magic. Y estamos viendo, a ver, ahí se ve un poquito mejor la Filler Magic. Y también estamos viendo esa sección. Es muy buena para sacarte fotos frente al castillo. Aunque el castillo queda de espaldas, ¿ves? Así se ve por la noche con ese color azul. Pero es muy buen sitio para sacarte fotos porque tiene mucho espacio. Ahí estamos pasando por The Fryer Milk. Eso es un restaurante de Quickie Service. Que, si no me equivoco, en la mayoría del tiempo lo que tiene es snacks y bebidas. Pero, pues, para ese momento ya estaba cerrado. En el otro lado, también hay varios... Hay un restaurante de... De Pinocho. Pero está al lado de la atracción de It's a Small World. Que tú, pues, lo puedes ver. Si estás en... Si estás en It's a Small World, puedes ver la ventana del restaurante. Y si estás en el restaurante, puedes ver It's a Small World por la ventana. Ahí estábamos viendo lo que es la tienda de recuerdos de la atracción de Winnie the Pooh. Y esa es la atracción de Winnie the Pooh. Y si mal no recuerdo, esa atracción antes era la atracción de Mr. Toad. Que ahora mismo la tienen en Disney, en Disneyland California. La tienen en California ahora mismo. Pero antes se encontraba en esa sección del parque. Ahí lo que estamos viendo es la atracción de... De las tazas giratorias de Alicia en el País de las Maravillas. Ahí estamos viendo las tazas giratorias. Y si allá, a mano derecha, lo que estamos viendo es el circo. Si vas a mano derecha, tan pronto te encuentres con la atracción de las tazas giratorias, vas a ir a la parte del circo de Dumbo. En esa sección es la sección para los más pequeños del parque. Pero nosotros decidimos darle la vuelta y pasar por detrás de la atracción. E ir para Tomorrowland. Y ahí lo que estamos viendo es... Eso que está ahí azul detrás de los arbustos es la nueva atracción de Tron. Y esa que está ahí, que parece como un platillo volador. Ahí se ve mejor Tron, que parece como un domo. Y a la derecha es la atracción de Space Mountain. Y esa atracción donde estaban los carritos es Tomorrowland Speedway. Que es una atracción donde pueden ir niños y grandes. Y puedes, obviamente si tienes 12 años o más, pues puedes manejar el carrito solo. Son carritos de gasolina. Y pues si tienes más de 12 años, pues la puedes usar solo. Ya si tienes menos de 12, pues entonces tiene un adulto que ir contigo. Pero si un adulto va contigo, pues tú puedes guiar el carrito. Y hasta puedes sacar la licencia de manejar. Hay como una estación al lado de Tomorrowland Speedway. Que puedes sacar como una licencia para los nenes. Como un recuerdito de que estuvieron en esa atracción. Bueno, ahí ya estamos entrando a lo que es Tomorrowland. Desde que pasamos Tomorrowland Speedway. Y si seguimos caminando por aquí, podemos ver esa área abierta. Que ahí hay un, está en los baños y un restaurante de Quick Service. Y ahí podemos ver otra vez el People Mover. Y ahora estamos pasando para llegar a lo que es la atracción de Buzz Lightyear. Y estamos caminando por esa área. Es un área abierta al aire libre, obviamente. Y ahí se ve Space Mountain en la parte de atrás. Y eso es Astro Orbiter. Que es la atracción que está arriba de The Launching Pad. Que tú entras por lo que es el People Mover. Entras por esa atracción. Y ahí teníamos el restaurante de Merchant of Venus. Ese es el restaurante Quick Service. Ahí venden un mantecado súper rico. Que a nosotros nos encanta. Y siempre que vamos al parque, pues tratamos de ir a esa sección. Bueno, casi siempre tratamos de ir a esa sección para poder comernos el helado, ¿no? El mantecado. Y ahí estamos ya entrando a lo que es la atracción de Buzz Lightyear. Ahí desde la fila de Buzz Lightyear podemos ver a Astro Orbiter. Se ve muy bonito de noche. Nunca hemos subido a Astro Orbiter. Pero algún día lo haremos. Tampoco hemos subido al People Mover. Porque pues ya no puede subir. Porque pues no tienen opción para que las personas handicap con silla de ruedas. Pues puedan subir. Porque es una plataforma movible. Y no se detiene. Nada más que para que se bajen y se suban. Y eso es poco tiempo. Creo que la última vez que preguntamos. Pues nos dijeron que no podía detenerse completamente. Por eso pues nos hemos ido al People Mover. Y aquí pues ya estamos entrando a lo que es la atracción de Buzz Lightyear. Y cuando entramos nos encontramos con esto. Es como un mural. Que este dice que eres del comando espacial. Casa de la protección universal. Y ahí vemos a Buzz con los aliens. En el espacio. Pues protegiendo el espacio. Muy bonito. Me gusta mucho ese mural. Y ahí entonces estábamos haciendo la fila. Para entrar a la atracción. No pude grabar la atracción. Porque lamentablemente la cámara. Al final de esta. De esta fila. Se me quedó sin batería. Eso no pude grabar la atracción. Pero sí pude grabar de la fila. Y aquí podemos ver. Que es una fila muy colorida. Tiene muchos colores. Tiene los planetas. Y las constelaciones. Que ellos pues entienden para salvar. Y tienen a Buzz. Que pronto lo vamos a ver. Perdón. Este. También. Pues podemos ver eso que está ahí. Esos son como unas gafitas. Que para los años 90. Eran como unas gafitas que tenían unas peliculitas. Y tú le dabas a una palanquita. Y entonces tú podías ver las imágenes. ¿No? Y ahí podemos ver a Buzz. Hablando y explicando. Que hay que derrotar al emperador Sorg. Para defender el universo. Desde el universo. ¡Claro! ¡Claro! Gracias.